¿Qué tal amigos y hermanos? En Cristo Jesús te saluda Nubia Rodríguez, muchísimas gracias por seguir con nosotros, por seguir compartiendo el evangelio, por suscribirte, recuerda si no estás suscrito, hazlo en la campanita y sobre todo por tus likes, por seguirlo compartiendo. Hoy miércoles 15 de enero te invito que nos vayamos a San Marcos capítulo 1 versículos del 29 al 39 y la palabra nos dice, al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, la suegra de Simón estaba en la cama con fiebre por lo que enseguida le hablaron de ella, Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó, entonces se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos, antes del atardecer cuando se ponía el sol empezaron a traerle a Jesús toda clase de enfermos y personas poseídas por espíritus malos, el pueblo entero estaba reunido ante la puerta, Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsaba a los demonios, pero no los dejaba hablar, de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario, ahí se puso a orar, Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando, palabra del Señor. No es casualidad que la Santa Madre Iglesia en pleno comienzo del nuevo año y de este mes nos ponga a un Jesús en completo movimiento, que nos ponga un Jesús que trabaja, un Jesús activo, el lunes vimos apenas lo que empieza a llamar a sus discípulos y empieza con mucha actividad el año del Señor Jesús, de por sí el Señor Jesús pues nunca descansa. Entonces precisamente este es el mensaje de la Santa Madre Iglesia, el Papa lo ha dicho diez mil veces, no puedes encontrarte con Jesús acostado en tu cama, no puedes encontrarte con Jesús de lleno en cuatro paredes, encerrado en tu computador, en tu laptop, en tu iPhone. Tienes que estar en movimiento. ¿Qué se refiere a estar en movimiento? Sirviendo al Señor, buscando al Señor. No necesitas estarlo haciendo en la iglesia, hay muchísimas formas de cómo servir al Señor. Ve visita enfermos, ve visita presos, llévale despensa a los que no tienen que comer, busca de alguna manera cómo servir a los demás y de esta manera sirviendo a los demás es como nosotros encontraremos un sentido y en este movimiento, en este caminar, sin duda alguna, segurito, nos vamos a topar de frente con el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús está en movimiento siempre, de la misma manera la Santísima Virgen. Sabemos que los pocos evangelios donde aparece la Madre de Dios siempre está en movimiento, siempre está trabajando porque Jesús así nos quiere, siempre en servicio, siempre en movimiento, tratando de mejorar el mundo. Si te gustó compártelo y nos vemos en el próximo evangelio.